Saludos comunidad biocéntrica. Hoy el vídeo va dedicado a honrar a todas las mujeres de biodanza que han hecho posible que biodanza sea hoy un sistema que se conoce en todo el mundo, más o menos, pero que está extendido en todo el mundo. Y si bien es verdad que el fruto de esta extensión ha sido por hombres y mujeres, yo hoy quiero honrar a las mujeres porque ayer fue luna negra, la luna nueva de siembra de intenciones y todavía tenemos tres días más para sembrar nuevas intenciones y nuevos propósitos. Y no es casual que esto sea así en esta época. ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué a las mujeres? Porque es tiempo de unidad. Y la unidad las traemos las mujeres. Nuestra naturaleza, nuestra composición orgánica está diseñada para eso, para albergar en nuestros úteros ese órgano de creación, la vida, sin distinción. Más allá de parir bebés o no. Esto, al fin y al cabo, son decisiones particulares en las cuales no vamos a entrar porque somos libres. Más allá de esto, las mujeres tenemos nuestro organismo diseñado para el amor incondicional. Y esto no es fruto del acaso ni de la casualidad. Vivimos, como decía, vivimos en un momento de unidad, en el que ya hemos pasado por una cultura de más de 3.500 años en las que hemos vivido y todavía coletea un patriarcado que ya conocemos, que no funciona. De la misma manera que terminó no funcionando un matriarcado o una cultura matrilineal del preindo-europeo, hablando del mundo occidental. Entonces, ya sabemos que la segregación, la separación de uno u otro, en detrimento del otro, no funciona. Y este es un momento histórico de unidad, en el que tenemos la capacidad de mirar para atrás y también a nuestro alrededor y ver las consecuencias de la separación. Entonces, es por esto que el femenino y la mujer tiene un papel muy importante y nos cabe a nosotras, las mujeres, reconstruir la unidad para que no haya más esta sensación de separación y podamos unificarnos, hombres y mujeres, yendo a la par. Y teniendo presente que ellos han de hacer un gran trabajo, por supuesto, nos cabe a nosotras, las mujeres, como creadoras de vida, crear esos espacios nutricios, no solo para las mujeres, sino también para los hombres y todos los seres de la humanidad. Y es en esa intención que hoy quiero honrar a tres mujeres muy significativas para mí en el desarrollo de mi vida. Y nombro a tres, porque podría nombrar a muchísimas más, pero las nombro a ellas como representantes sabiendo que todos los nombres van a estar incluidos en este honrar. Primero voy a nombrar a Silvia Eich, mi primera maestra en mayúsculas, una mujer medicina maravillosa, que ella me acompañó y me ha acompañado y me sigue acompañando en mi proceso de ser facilitadora. La segunda mujer medicina chamala, maestra con mayúsculas, Maite Bernardelle, a la que honro, lleva más de diez años acompañándome en mi propio proceso de ser facilitadora, acompañando con su verbo y con su buen hacer procesos míos de renacer, de renacimiento, a los cuales les debo a ambas una inmensa gratitud. Y antes de nombrar a la tercera, voy a comentar que el impulso de hacer el vídeo hoy en relación a honrar a las mujeres de biodanza me inspiró un encuentro que hubo la semana pasada en el que Maite Bernardelle propuso un encuentro para hablar del renacer en violanza. Entonces ella propuso un encuentro que se dio online por vía Zoom y nos encontramos unas cuantas personas. Bueno, el encuentro fue muy hermoso escuchar a Maite y las aportaciones y comentarios que surgían y al final de una manera muy discreta una mujer que estaba viviendo en Natal de la cual no recuerdo el nombre creo que se llama Lucía pero no podría asegurarlo así que no lo sé. Ella pidió la palabra y cuando pidió la palabra Maite se emocionó mucho. Entonces relataron, la señora relató que hacía más de 40 años que conocía a Maite y la conoció en el momento en el que en el momento histórico en el que psicodanza pasaba a llamarse biodanza y a tener un núcleo suficiente de personas aunque eran poquitas habló la señora aunque eran pocos éramos pocos dijo entonces pocos no sé qué es pero bueno pocos y relataba el momento tan maravilloso en el cual se reunían con Rolando Toro y las personas como un laboratorio de experimentación donde Rolando proponía danzas se hacían luego se comentaban qué es lo que habían sentido esto ha servido esto no cómo se cómo cómo vamos a a a a a describir la consigna y todo este este proceso maravilloso que ellas contaban y la señora de Natal cuenta explícitamente que se acordaba de cuando Rolando abrió un mapa mundi y dijo vamos a ir a extender la biodanza a este país este 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 bueno hizo como una como una ruta y de allí salieron las las mujeres principalmente que y hombres también que decidieron marcharse a otros países de lenguas distintas de culturas distintas para difundir la biodanza entonces este acto de profundo coraje solo puede hacerse por amor cuando es voluntario solo por amor y a mi me parece de una extraordinaria belleza y un ejemplo y no puedo dejar de honrarlas porque para mi son un ejemplo maravilloso y ojalá llegue a la altura de su de su humanidad y sabiduría la tercera mujer a la que también quiero nombrar hoy es a Ruth Cavalcante que por su buen hacer su buen decir su amor y ímpetu por la educación y por el amor a la humanidad está haciendo una labor maravillosa extendiendo la educación biocéntrica por todo el mundo también no puedo dejar de honrarla también ella también es mi maestra en mayúscula y todo esto me lleva a compartir contigo una experiencia que tuve ayer el domingo día 18 de junio de 2023 en un círculo biocéntrico en el que no te voy a dar detalles porque los detalles no son importantes pero sí que te voy a contar algo lo que me han dado el permiso para poder compartirlo en las redes y que se difunda y es que en el círculo vino un un señor ajado como dice mi amiga Rosa Palacios un señor mayor con la piel curtida del campo las manos grandes trabajadas cansadas también y él vino a a pedir perdón a su mujer que ya que ya no estaba muerta ahí que ya no estaba que estaba muerta desencarnada y y por qué por qué quiso pedirle perdón bueno pues porque él había sido un hombre él empezó su relato su compartir empezó con dos palabras que repitió varias veces hasta que no pudo hablar dijo maldito orgullo y lo repitió dos o tres veces hasta que tuvo el coraje de hablar mirándonos y entonces él nos contó que había sido un hombre en el que él había se había sentido orgulloso y sentirse superior a todo y a todos por supuesto a la mujer y y que el orgullo le había le había convertido en un hombre frío carente de amor y de expresión amorosa rudo violento maltratador y y él hablaba de de lo mucho de la de su proceso de 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 mucha soledad hasta reconocer que eso no era bueno porque él vivía pensando que eso era lo mejor y se jantaba de que eso era lo mejor y hacía sentir a los demás inferiores en su presencia y hasta que no ha podido reconocer que eso no que esa experiencia causa demasiado dolor a las personas que lo amaban que lo aman que lo amaron y a él mismo por supuesto hasta que no pudo reconocerlo bueno pues ha sido a partir del dolor de ver como las consecuencias de de su hacer entonces él él de alguna manera pidió perdón a su mujer pero también pidió perdón a las mujeres y explícitamente nos contó mirándonos a los ojos nos pidió oraciones porque las oraciones son así lo dijo así nos lo expresó y así nos lo hizo ver que las oraciones son flores en el desierto hierba fresca rocío en el desierto para su alma que no es la suya sino es la de tantos hombres maltratadores violentos que decidieron vivir esta experiencia y y después de reconocer las consecuencias con todo el periplo que hayan tenido que pasar pues piden oraciones y algo muy concreto que dijo y perdón y eso solo podéis hacerlo las mujeres dijo y dijo algo también muy hermoso dijo cuando podáis perdonarnos poneros flores en el pelo y cada vez que veáis flores acordaros de estos hombres del orgullo que tanto daño hace y tan largas y profundas raíces llega a hacer haciendo mucho daño pues si dijo esto dijo esto cuando podamos perdonarlos que nos pongamos flores en el pelo y que cada vez que veamos flores que alcemos un canto una oración de amor y perdón entonces creo que esto es importante pedí permiso para que por si podía compartirlo y se me concedió y entonces aquí está para tú si a ti te resuena que lo puedas acoger en el corazón y difundir todo el amor que tienes disolviendo dolores que son que no son tuyos ni son míos sino son nuestros para apoyar este cambio energético pues bienvenida sea si no te resuena no tienes nada más que seguir tu camino y nada más y nada menos bien este es el vídeo de hoy espero deseo que nuestros actos sean suficientemente suficientemente dignos y que estemos a la altura de este momento histórico para hacer realidad el mundo que ya sabemos que puede existir pero solo depende de cada una de nosotras y nosotros muchas gracias nos vemos la semana que viene un lunes más y si te apetece recuerda que las inscripciones para el curso online de la palabra para facilitadoras y facilitadores titulados y en el último año de formación sigue abierto e iniciando la primera clase el día 3 así que si todavía tienes tiempo bien un abrazo y hasta la semana que viene amor y ser y 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